Justamente, de hecho, el señor comisario, el señor jefe político, siempre están muy pendientes de ponernos al día de toda la necesidad de recursos, de efectivos y también de vehículos, hay que decirlo también. Justamente, el señor presidente de la República, atendiendo esta necesidad, que no únicamente es de Girón, eso hay que indicarlo, ni tampoco únicamente de la SOE, sino de todo el país. Especialmente en el tema de la flota vehicular, tenemos patrulleros que están desde el año 2015, 2010, es decir, tienen 15, 20 años de uso, y por el uso también exhaustivo que se les da en los diferentes cantones, especialmente en aquellos lugares que tienen caminos hacia el sector rural, realmente hay que realizar una intervención importante que se va a dar durante estos cuatro años, paulatinamente. El señor presidente ha tenido también una disposición de que se realice un plan de fortalecimiento institucional que quiere dotar de recursos, especialmente al Ministerio de Gobierno, a través del Ministerio de Gobierno, por supuesto, atender las necesidades de policía, y esto se va a dar en los próximos meses. Sin embargo, existe el compromiso, como usted bien lo ha señalado, del exgobernador Esteban Bernal, hoy ministro de Inclusión Económica y Social, quien más bien nos está ayudando desde esa posición a que se puedan canalizar los ofrecimientos y el diagnóstico realizado en este cantón hace unos meses por el mismo ministro que hoy está en esa cartera de Estado. Está el requerimiento del UPC, está el requerimiento del Ministerio de Gobierno para poder reemplazar una nueva edificación, pero tiene que ir de la mano con los efectivos. De nada sirve que contemos con la infraestructura física, que a veces hasta el mismo GAD, o hasta la misma comunidad en algunos casos lo logra conseguir, pero más bien tiene que haber la voluntad institucional y más que la voluntad, los recursos para poder sostener ese UPC con el número de efectivos requerido, para poder dar la atención que requiere y necesita también el cantón. Como digo, lo uno va de la mano del otro, una vez que contemos con los recursos necesarios para dotar de más efectivos a ciertos cantones de la provincia, ahí sí empezaremos a tener una articulación necesaria para poder en este momento emplazar un nuevo UPC que esperemos un poco, como le decía, que pase esta primera programación cuatrianal, es decir, enero, febrero, marzo y abril, estamos ejecutando el presupuesto del año pasado, ahí se volverá a hacer una reprogramación del presupuesto, especialmente en este momento que quizás puede existir un poco más de recursos en virtud del alto precio del petróleo y la eficiencia que ha tenido el señor presidente para la recaudación de impuestos y tenemos que más bien lograr que ese presupuesto adicional se pueda canalizar en obras en beneficio del país, de la provincia y en este caso del cantón. Esperemos al mes de junio poder tener ya algo en firme y no únicamente ofrecimientos o buena voluntad, sino ya recursos para poder viabilizar todo lo ofrecido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!